¡Ay! Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor Porque tú eres la gema preciosa que tengo en la vida Porque tú eres la gema preciosa de mi inspiración Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor ¡Ay! Cumbia y sabor Música Amor, amor sincero, te quiero con el corazón Amor, amor sincero, te quiero con el corazón Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor Porque tú eres la gema preciosa que tengo en la vida Porque tú eres la gema preciosa de mi inspiración Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor Amor, amor sincero, te quiero con el corazón ¡Gracias!